Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy te voy a enseñar varios trucos de desarrollador senior para la consola de tu Google Chrome. Trucos que seguramente no conocías y que a partir de este momento vas a empezar a usar en tu día a día como desarrollador y bueno, pues son bastante útiles para sacarle el máximo partido a la parte de la consola de las herramientas de Google Chrome. Así que vamos al ordenador, vamos a verlo directamente. Pero antes suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender desarrollo web desde cero y paso a paso tienes toda la ruta de aprendizaje aquí abajo en la descripción del vídeo, todo ordenado a la perfección para que tomes los cursos en ese orden y puedas aprenderlo todo hasta conseguir un nivel suficiente como para entrar a trabajar en una empresa. Además los tienes todos rebajados al máximo durante unos cuantos días, así que no puedes pedir más. Aprovecha ahora y apúntate antes de que suban de precio. Links en la descripción. Y ahora vamos al ordenador, me voy a cambiar por aquí la visión y vamos a ver los trucos aquí en mi navegador. Tengo una web básica porque no me interesa el contenido de la web, simplemente quiero ir a la parte de consola. Aquí es donde vamos a ver los trucos porque las herramientas de desarrollo del propio Google Chrome, de Firefox, etc. Incluso en su momento lo que era Firebook, que luego ya se ha ido integrando y es lo mismo que esto, pues son muy amplias. O sea, podríamos hablar de muchísimas herramientas que hay dentro de las herramientas de desarrollo de un navegador web. Hablar de performance, hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero me quiero centrar en la parte de consola y darte algunos trucos útiles que yo utilizo normalmente. Lo primero de todo quiero decirte que si yo por ejemplo tengo una variable por aquí que me la defino, yo puedo definir variables directamente aquí en mi consola. Por ejemplo, esta variable la acabo de definir, ¿vale? La variable nombre. Y luego me puedo crear otra variable que se llame web. Pues esto se queda en memoria, ¿vale? Este sería el primer truco. Esto se queda aquí en memoria y realmente puedo accesar a estas variables cuando yo quiera. Es decir, si yo hago aquí un console.log y quiero accesar a la variable nombre y mostrarla, puedo hacerlo al console.log, ¿vale? Le doy a Enter y aquí lo veo. Aquí veo efectivamente que me muestra el nombre. O puedo hacer un console.log y mostrar aquí, por ejemplo, el nombre más web, por ejemplo. Y me muestra la información. O sea, los console.log yo los puedo hacer aquí sin problema y puedo crearme variables. Esto es algo que no tanta gente sabe porque yo puedo incluso hacer un trozo de código de JavaScript largo y programar unas estructuras de control. Es decir, if nombre es igual o igual a Víctor, pues entonces que suceda un alert, ¿no? O si es igual o igual a Víctor Robles, el nombre, pues entonces que se haga un alert que diga hola, ¿vale? Si hago esto, fíjate cómo me saca el alert. O sea, yo puedo hacer aquí código de JavaScript. Y bueno, partiendo de esa base ya podemos ver más cositas. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que solamente existe el console.log. Es decir, console.log nombre, ¿vale? Puedo hacer esto sin problema. Pero hay más tipos de console dentro de JavaScript que podemos aplicar aquí en la consola. Por ejemplo, si hacemos un console.info, yo puedo sacar aquí el nombre, por ejemplo. Y fíjate lo que hace. Me lo saca en negro totalmente. Lo único que tiene otro tipo de finalidad. Pero si hago, por ejemplo, un console error. Fíjate que me lo saca en rojo. Es decir, yo puedo marcar, es decir, yo puedo generar console.logs que sean un error y se remarquen en rojo, ¿no? Eso lo puedo hacer en mi código y luego cuando lo revise yo en la consola se va a ver así. Y luego tengo console.warn que también se me va a mostrar en amarillo cuando algo es un warning. Entonces yo puedo aplicar el console.log cuando quiera el console.log, el error cuando quiera mostrar un error y el one cuando quiera mostrar un mensaje así de más, de como alerta en amarillo, ¿no? Este sería otro truco interesante. Otro truco muy bueno relacionado también con los console, con el objeto de console, si yo borro la consola, que lo tengo que hacer aquí, este, imagínate que quiero medir el tiempo en el cual tarda en ejecutarse algo en mi código, ¿no? Pues imagínate que tengo un trozo de código que hace 7000 cosas y quiero medir cuánto tiempo de ejecución tarda en ejecutarse todo ese código, ¿vale? Pues lo puedo hacer muy fácil y también lo puedo calcular aquí en la propia consola. Es decir, yo puedo hacer console.y Fíjate que hay muchos métodos que podría usar dentro del console, pero uno que me interesa es el console.time, ¿de acuerdo? En el cual yo le puedo indicar a este método un nombre de una medición de tiempo. Por ejemplo, le puedo decir mostrar nombre, ¿vale? Ese sería mi contador de tiempo. Cuando yo le dé a enter, esto está empezando a contar ya. Entonces yo puedo hacer aquí un console.log del nombre, bueno, de la variable nombre. Puedo hacer un console.log de la variable web. Y en el momento que yo quiera dejar de contabilizar ese tiempo, puedo volver a hacer un console.y Y en esta vez no voy a hacer un console.time.end, ¿de acuerdo? Time.end, esto lo he hecho mal, time.end. Y aquí le paso el nombre del contador de tiempo que yo haya inicializado. En este caso, mostrar nombre. Si cierro ahora y ejecuto, me saca los milisegundos que yo he tardado en ejecutar todo esto, que es pues todo este churro de información, ¿no? Todo esto. Y si convierto estos milisegundos en Google, si convierto los milisegundos, me dice que he tardado 36 segundos en sacar este informe. Efectivamente, he estado 36 segundos mientras que hacía la ejecución del resto de cosas. Entonces, esto en mi código lo puedo aplicar. Hago un console.time, ejecuto una serie de códigos que puede ser susceptible a que tarde más, etc. Y luego hago el console.time.end para sacar finalmente cuánto tiempo he tardado. De forma que yo puedo ir haciendo optimizaciones al código y al final reducir ese tiempo de ejecución haciendo estas pruebas con el console, ¿no? Este sería otro truco muy bueno. Otro truco que me gusta es el siguiente. Muchas veces tenemos objetos muy grandes. Es decir, podemos tener, si vamos a JSON Placeholder, podemos ver que nos va a devolver objetos JSON realmente grandes, ¿no? Es decir, vamos a ver, quiero probar un objeto JSON que me saque usuarios por aquí. Tengo un array de objetos tremendamente grandes, como puedes ver por aquí. Imagínate que tenemos solamente este objeto de aquí, ¿vale? Copiamos este objeto y lo vamos a crear en una variable. Va a ser una constante que se va a llamar usuario1, ¿vale? Voy a crearme la variable y ya tengo mi objeto. Si hago un console.log de ese objeto, de usuario1, voy a ver que me saque el objeto organizado de esta manera, lo cual no es tan legible. O sea, es legible, pero no tanto. Entonces, si yo quiero formatear esto, para que tenga un formato de tabla dentro de mi consola, lo puedo hacer perfectamente. Es muy fácil. Simplemente tengo que hacer console.table y le paso usuario1. Esto seguro que no lo conocía. Y fíjate cómo me organiza la información de ese usuario. Tengo el objeto, obviamente me lo saca por aquí, pero tengo pues toda la información organizada de mejor manera. Incluso la dirección, todo, toda la información de ese usuario. Por tanto, viene muy bien. Y si yo tuviera un array de objetos completo como este, que me da json placeholder, lo copio y me creo una variable aquí, por ejemplo, que se llame const usuarios y le meto por aquí la información. Si yo luego quiero hacer un console.table, vamos a ver, voy a borrar la consola de nuevo. Si luego hago un console.table de usuarios, voy a ver que me saca todos los usuarios también organizados en una tabla. Lo único que esta vez pues será un array de objetos. Pero bueno, como puedes comprobar, los ha organizado bien. Y cuando hay más datos, pues me pone esta información de esta. De todas formas, podría sacar la tabla detallada haciendo un bucle for o un for each. Es muy sencillo, simplemente si hago usuarios.foreach y recorro un usuario en cada iteración. ¿De acuerdo? Y entonces aquí hago un console.table de ese usuario en cada iteración. ¿Ok? Eso lo puedo hacer así. Cierro con punticoma, ejecuto y veo que el for each is not a function. Porque efectivamente, si vuelvo a ejecutar el código, he escrito mal el for each. Es for each. Con la E mayúscula y ya está. Ejecuto y ahora veo que me saca cada una de las tablas de cada usuario. Entonces yo puedo formatear la información así y que sea más legible. ¿Vale? Otra cosa que poca gente sabe de la consola es que yo puedo hacer counts. Es decir, puedo contar. Puedo hacer... Tengo un contador de consola, ¿no? Si yo hago console.log, no voy a hacer nada. Pero si hago console.count, voy a iniciar un contador. ¿Vale? Si vuelvo a ejecutar, me vuelve a contar. ¿Vale? Entonces yo puedo ejecutar este contador tantas veces como quiera. Que siempre va a estar contando, pues, cuántas veces ha sucedido algo. Es decir, si ahora yo hago un console.log que diga hola, ¿vale? Y luego hago un count, me va a contar 11. ¿Ok? Es un contador. Es de consola. También es otro truco que mucha gente no conoce del objeto console y que podemos aplicar aquí en la consola del navegador. Mucha gente también se queja de los colores dentro de la consola del navegador. Siempre blanca. Y hay gente que está muy acostumbrada al modo oscuro, que le molesta el blanco y tal. Pues para cambiarlo simplemente le da a la tuerca de arriba. Y aquí tú puedes elegir el tema dark. Y se te cambia a oscuro, ¿vale? Y se te queda así. A mí no me gusta oscuro. Yo prefiero, claro. Pero bueno, es otro truco que debes saber. Otro trucazo criminal para la consola es el siguiente. Mira, yo imagínate que estoy dando una presentación. O tengo aquí dos compañeros que les estoy explicando algo y no están muy cerca de la pantalla. Pues imagínate que estoy haciendo un console.log y yo pues les digo, hola, soy Víctor, por ejemplo. ¿No? Pero esto sale muy pequeñito aquí. No se ve mucho. Entonces si quiero que sea más grande, le pongo una coma aquí y le meto una propiedad de CSS. Por ejemplo, le puedo meter un font size y le meto 40 píxeles. ¿Ok? Cierro con punto y coma, ejecuto y no me hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para que realmente se aplique esta regla de estilo CSS, lo que tengo que hacer es ponerle a este elemento primero, le tengo que poner un porcentaje y le tengo que poner la C. A partir de ahí, eso lo va a formatear. Lo va, digamos que, a darle los estilos. Entonces ya me lo pone grande. Pero es que además le puedo aplicar cualquier regla de estilo CSS. Es decir, un color red, por ejemplo. Ejecuto y lo aplico. Es decir, con el porcentaje C yo puedo después aplicar todas las reglas de CSS que yo ya conozca para formatear el texto. Es decir, por ejemplo, también le puedo poner un text decoration underline, por ejemplo. Y ahí me lo pone. O sea, yo puedo darle el formato que yo quiera para crear unos console logs adaptados a los estilos que me interese para hacer lo que quiera. Una presentación o lo que me dé la gana. Otra cosa súper guay que tenemos en la consola es que, por ejemplo, imagínate que tenemos un elemento aquí en la web que tenga un ID concreto. Por ejemplo, tengo un h2 y este h2 tiene un ID que es, por ejemplo, subtítulo. Y este h1 tiene una clase que es, por ejemplo, título. El h2 tiene un contenido. Ok, entonces. En la consola de mi navegador yo puedo seleccionar estos elementos muy fácil. Puedo usar el query selector, puedo usar el getElementBy y lo que sea. Pero también puedo hacer lo siguiente que es más fácil. Es algo muy similar a lo que hacíamos en jQuery, en jQuery. Yo puedo utilizar $ y paréntesis y hacer la selección del elemento que yo quiera. Por ejemplo, si estoy hablando de un ID, puedo seleccionar el ID subtítulo y yo ya tengo el elemento del DOM aquí para extraer la información que yo quiera. Es decir, por ejemplo, le puedo sacar el text, el inner text. Le puedo sacar y lo saca por aquí. O sea, tengo todas las funcionalidades que tendría si hago un query selector también. O puedo hacerle un append. A ver, append y le pongo hola. ¿Vale? Y le agrega texto. O sea, yo puedo usar todos los métodos de JavaScript, pero he seleccionado el elemento de manera muy sencilla. Luego, otra forma de seleccionar también es con el punto. Al igual que hacíamos en jQuery o en CSS, pongo el punto título, por ejemplo, y automáticamente me saca todos los nodos que tengan esa clase puesta. En este caso solo tenemos una. Y como solo tenemos una, pues yo le puedo poner, por ejemplo, un append también y ponerle también hola. ¿Ok? Y lo agrega. Entonces, así podemos seleccionar también elementos del DOM y es súper útil también para rápidamente seleccionar ahí elementos y ir manipulándolos para hacer pruebas. Hay otra cosa también relacionada con JavaScript que es súper interesante y es que tú puedes monitorizar los eventos que suceden en uno de los elementos que tienes con un identificador o con lo que sea. Voy a actualizar la pantalla y lo vamos a ver. Yo tengo aquí un par de elementos, ¿no? Entonces, cuando yo pase por encima, está sucediendo un evento en JavaScript. Cuando yo le doy clic, está sucediendo un evento en JavaScript. Pero eso no lo estoy viendo yo en la consola ni en ningún sitio. Pero si yo, por ejemplo, hago monitor events, ¿vale? Monitor events y le paso como parámetro el identificador del elemento que yo quiero monitorizar. Es decir, no pasárselo así, sino hacer un dólar, paréntesis y entonces selecciono el elemento, por ejemplo, título. En este momento ya estoy monitorizando todos los eventos. Es decir, si paso por encima de la consola, si le doy clic, veo que no hace nada. Y realmente no hace nada porque no tengo ningún ID título, sino que tengo un ID subtítulo. Así que voy a volver a intentarlo con el subtítulo. Subtítulo. Ejecuto y ahora si paso por encima, fíjate cómo se monitorean todos los eventos. En cada momento, cuando yo paso por encima, me dice la coordenada del ratón, lo que estoy haciendo, el mouse event, etc. Si le doy clic, fíjate cómo se monitorea el clic también, ¿vale? Todo, todo, absolutamente todo se monitorea, todos los eventos. Esto puede ser útil cuando estás haciendo algún proyecto de JavaScript. Luego, imagínate que quiero ver toda la info de este primer nodo que tengo aquí, ¿vale? Pues voy a borrar la consola, actualizar la pantalla. Imagínate que quiero conocer toda la información del subtítulo. Pues yo puedo utilizar la función dir que tenemos disponible y puedo pasarle $, paréntesis, punto, título y envío por aquí. Y ahora tengo toda la info de este nodo. Es lo mismo que hacer un console.log prácticamente del nodo como tal, haciendo un document X, ¿no? Pero tengo toda la info del nodo e incluso puedo ver propiedades específicas, el inhtml, todas sus propiedades, todos los datos de ese elemento del DOM. Los tengo aquí si utilizo la función dir. Y yo creo que ya, a grandes rasgos, hemos visto cuáles son los trucos más importantes de la consola del navegador. Espero que te sean muy útiles y yo creo que a partir de ahora vas a empezar a usarlo bastante. Así que ponme en los comentarios si conoces algún truco más así que sea súper útil en la consola del navegador. Si quieres aprender desarrollo web tienes cursos de HTML, CSS, JavaScript, RIAD, PHP, SQL, Angular, de todo en la descripción del vídeo para que aprendas desarrollo web profesional conmigo. Todo desde cero y paso a paso y además explicado al detalle, al dedillo y sobre todo baratísimo para que te cueste menos que comerte una hamburguesa esta noche. Ojo, el descuento dura pocos días. No sé cuánto quedará de descuento pero poquitos días. Aprovecha ahora que están baratos y apúntate. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.